Ay, qué tristeza se siente en la ciudad de Tapana Han matado a un valiente, a un gallito verdadero Fue el día 28 de agosto, cobardes y traicioneros Su nombre era Bricio Vázquez y le apodaban el pilo En las costas guaxaqueñas era un hombre respetado Hasta que un policía por la espalda lo ha matado Recuerdo a Tirso Rodríguez de Rincón Juárez Meltado Tenía miedo de unos narcos que en sus terrenos sembraron Llegó pilo con su gente, hasta el avión les quemaron Y estaba para ti amigo Y lo llegaba a ese pueblo, pues tenía muchos amigos César Pacheco y Juan Alias, nunca lo van a olvidar Cuando oían sonar el cuerno, sabían que iba a pelear El charrasca a su compadre, una vez lo iba a matar Vi lo que era desconfiado, tres balazos le pegó Y una vez que lo mató, a los perros lo tiró Otra vez en la federal En un palenque de gallos Con agentes encubiertos, lo intentaron atrapar Mata al comandante al mando Y se les logró pelar Y este se era gallo Y este se era gallo Donde nacen los valientes, un hombre da hasta la vida Va a defender a su gente Tiene lo más importante Que son dos y tres de a veinte Querían atrapar al tigre No hallaban como llegarle Amenazan a su madre ¿Quién sería que los mandó? Porque al fin lo asesinaron De una forma cobarde Ya con esta me despido Señores tengan cuidado Se acabó la pesadilla De policías y soldados Lo valiente es una herencia Puede nacer otro gallo